Antes de empezar el vídeo, quiero mandar un saludo y agradecimiento a Supreme God Maitreya por hacerse miembro del canal de nivel 1, si ustedes también quieren hacerse miembros del canal y tener acceso anticipado a vídeos, emojis exclusivos, insignias, saludos y agradecimientos al principio y final de los vídeos, pueden volverse miembros del canal de nivel 1 con el botón de join o unirse al lado del de suscribirse, ya sin más que decir continuemos con el fic. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! 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 Musashi entonces corre hacia estos, los Goblins al ver a Musashi corriendo hacia ellos igualmente se lanzan a atacarlo, pero Musashi empieza a cercenar el cuerpo de estos monstruos, decapitarlos y destruirlos antes que tan siquiera logren verlo. Musashi en solo segundo, Musashi en solo segundos asesina a más de la mitad de los Goblins, estos solo ven una sombra aparecer y desaparecer ante sus ojos mientras pierden la vida. Tras solo unos minutos, Musashi asesina cerca de 100 Goblins y se encuentra bañado en sangre nuevamente, un último Goblin intentó huir para avisar a los Trolls, pero mientras corre parpadea y al volver a abrir los ojos ve una sombra bañada de sangre iluminada por la luna. El Goblin se asusta al sentir una presencia demoníaca frente a él, Musashi está por decapitar al Goblin pero antes de atacar recuerda sus reflexiones y se detiene, el Goblin al ver como Musashi se quedó paralizado le clava una daga en el pecho, Musashi al recibir el ataque trata de atacarlo pero siente una gran presencia atrás suya, al voltear ve a 5 Trolls. Uno de estos usando un mazo intenta golpear a Musashi, este se agacha y esquiva el ataque, otro Troll usando una gran espada ataca a Musashi, este cubriéndose con sus espadas poniéndolas en forma de X logra bloquear el ataque, pero antes de poder hacer algo otro Troll lo patea mandándolos a volar varios metros, Musashi se empieza a levantar pero un Troll aparece frente a él y lo ataca con una lanza, Musashi bloquea el ataque pero una de sus espadas salió volando. El último Troll aparece aunque este posee una armadura y un gran mazo con el que intenta atacar a Musashi pero este con una super velocidad se aleja se acerca a su katana y la toma, el Troll con armadura logra ponerse a las espaldas de Musashi e intenta atacarlo pero antes de hacer algo siente una gran sed de sangre liberándose de Musashi y mientras ve a Musashi tiene visiones de una entidad demoníaca, Musashi nota como el Troll se detuvo así que empieza a huir, El Troll vuelve a ver a Musashi cuando este empezó a correr y junto a sus compañeros lo persiguen, Musashi está corriendo en dirección contraria de la casa de los ancianos, pero tres Trolls cambian de dirección a esta casa mientras otros dos persiguen a Musashi, este entonces piensa Están dormidas a Rui y Cecily, no creo que puedan detener a esos tres si las atacan de sorpresa, debo ir a ayudarlas pero estos dos Trolls no me dejarán ir, supongo que debo matarlos. Musashi se detiene y girra así a los Trolls intentando atacarlos de sorpresa pero uno de estos lo golpea mandándolo al suelo, Musashi se intenta levantar pero el otro Troll lo golpea con su mazo haciendo que Musashi escupa sangre, este entonces apunta su espada así al ojo del Troll pero este se mueve esquivando el ataque y el otro Troll lo ataca con su espada, Musashi logra bloquear usando su otra espada pero vuelve a ser mandado a volar, Musashi entonces se mueve rápidamente frente a los Trolls y encaga ambas espadas en sus pechos, estos gritan del dolor y entonces ambos le intenta dar un golpe pero Musashi se aleja de los dos para después cortar sus manos con un corte doble, uno de los Trolls usando su mazo logra aplastar a Musashi contra el suelo, Musashi queda aturdido por el ataque, mientras que el otro Troll usando su espada atraviesa a Musashi en el abdomen, este siente como poco a poco pierde fuerza así que con su último esfuerzo Musashi salta logrando decapitar las cabezas de los Trolls, después de esto cae noqueado, Musashi después de varias horas abre los ojos al sentir como estaban mordiendo su brazo, este al voltear ve a varios lobos devorando los cuerpos de los Trolls y uno intentando comerlo, Musashi entonces toma una espada atravesando el cráneo del lobo, Musashi entonces ve como otros 6 lobos le gruñen y empiezan a rodearlo, Musashi intenta atacarlos pero no es capaz de moverse, Entonces un lobo lo rasguña en la pierna haciendo que suelte más sangre y haciendo que se arrodille, los demás lobos continúan el ataque, Musashi toma la boca de uno y con solo sus manos logra romperle la mandíbula, los demás lobos intentan morderlo pero Musashi los atraviesa con su espada cuando se acercan asesinándolo tras varios minutos, después de esto rompe parte de sus prendas y cubre sus heridas, Después toma su otra espada y camina con dirección de la casa de los ancianos y ve desde lo lejos la estructura completamente destruida, este intenta correr pero tropieza y empieza a arrastrarse durante varios minutos hasta llegar a la casa, en esta no parece haber nadie pero ve mucha sangre por el lugar, Musashi grita el nombre de sus compañeras pero no logra verlas, Entonces Musashi con ayuda de su espada se levanta y toma dirección al pueblo de Axel, tras varias horas logra verlo desde la lejanía pero nota que los muros exteriores están destruidos y un gran humo alzándose, Musashi sigue avanzando y al llegar a la entrada ve a goblins, esqueletos, zombies, elfos oscuros y goblins destruyendo el pueblo de Axel, Musashi entonces está por entrar pero un grupo de esqueletos se lanzan a atacarlo, Musashi al verlos toma sus dos espadas pero debido al dolor cae arrodillado junto a una pequeña casa, uno de los esqueletos lo ataca y Musashi salta atrás esquivando el ataque y viendo como este esqueleto destruye la pared de la casa, otros tres esqueletos se lanzan a atacarlo pero Musashi los esquiva prediciendo la trayectoria de sus ataques, Este intenta atacarlos pero un elfo desde lo lejos le acierta una flecha en la espalda, Musashi grita del dolor y empieza a perder la visión, este entonces empieza a correr debido a la adrenalina del momento alejándose de los monstruos, Este se encuentra a punto de caer contra el suelo pero una chica lo sostiene y ayuda a levantarse, al verla ve que es una chica peli plateada y entonces habla, Diosa Eris ¿Qué hace aquí? Me confundes amigo, me llamo Xris soy una ladrona, pero ahora debemos preocuparnos por el ataque del rey demonio, Esto, siento un aura divina alrededor tuyo, pero tienes razón ahora debemos enfrentar a los monstruos, Dime, ¿Has visto a una demonio carmesí y una sacerdotisa? ¿Hablas de tus compañeras? Ellas llegaron hace unas horas, nos avisaron que venían monstruos al pueblo, pero en menos de una hora aparecieron y un troll con armadura de alguna forma teletransportó a varios de sus compañeros con él, Nos tomaron de sorpresa, aparte que Whis y Vanir salieron del pueblo hace días, al parecer los llamaron para un negocio, Pero sospechó que los querían alejar del pueblo para que no pudieron evitar el ataque. No sé quiénes sean, pero debo ver a mis compañeras, si Cecilie es capaz de curarme podré asesinar a todos estos monstruos. Bien, están junto a Dusty los demás peleando con los monstruos, te llevaré ahí. Xris usando sigilo lleva a Musashi rápidamente con otros aventureros los cuales están peleando contra varios monstruos, Xris deja a Musashi descansando y va con Aro y Cecilie, las dos van a ver a Musashi y empiezan a llorar de la alegría de saber que aún está vivo, Cecilie empieza a curar a Musashi, pero entonces un elfo las ve y apunta a la cabeza de Cecilie, Musashi empuja a Cecilie evitando que la ataquen, pero de inmediato le lanzan una flecha a él directamente en la cara, Musashi empieza a sangrar aún más, Cecilie intenta curarlo pero Musashi cae al suelo, Aro se ve bastante molesta y empieza a cargar energía liberando un gran sable de luz, Destruyendo a decenas de monstruos en un rango de varias decenas de metros, Cecilie quita la flecha del rostro de Musashi y usando toda su magia logra curarlo, Y este vuelve a despertarse aunque mantiene todas sus heridas, Cecilie está sin nada de maná y empieza a jadear del cansancio, Musashi le agradece y con gran dificultad se levanta, Entonces toma sus dos espadas y va junto a Aro, Esta le pregunta si puede luchar y Musashi le asienta la cabeza, Entonces un liche aparece frente a los dos y les lanza una bola de fuego, Musashi la atraviesa por la mitad esta con su espada y entonces se abalanza contra el no muerto y atraviesa su cuerpo por la mitad, Pero este monstruo no se ve afectado por esto y libera un gran humo venenoso frente al espadachín, Shri usando sigilo agarra a Musashi y lo aleja del humo, Esta entonces le dice que tenga cuidado y se va, Aro entonces busca al lich para atacarlo, Pero este aparece a sus espaldas y logra tomar la desprevenida, Aro voltea pero el lich ya está cargando una maldición de muerte, Pero antes de poder atacarla Cecilie lanza un chorro de agua que hace que el lich escape, Musashi entonces va junto a Cecilie y ataca al aire, Su compañera no entiende que hace pero ve como el lich se materializa y tiene su cabeza decapitada por culpa de Musashi, Este entonces vuelve a desaparecer, Musashi se ve frustrado por la habilidad del lich de sobrevivir al daño pero Cecilie le dice que puede destruirlo usando expulsar no muerto, Pero que en su estado actual le sería imposible usar esa magia por lo que debe descansar, Musashi le pide a Aro que cuide a Cecilie mientras este intenta detener al lich, La demonio carmesía siente y toma a su compañera y la esconde dentro de una casa, Musashi se acerca a la entrada de la misma y con un gran corte atraviesa el cuerpo del lich, Que nuevamente se materializa cuando es atravesado por Musashi pero vuelve a desaparecer, El espadachín vuelve a intentar adivinar donde aparecerá, Pero desde el techo de una casa este monstruo le lanza un rayo el cual aturbe a Musashi, Y lo deja completamente quieto en el suelo, El monstruo baja de un salto y se acerca al espadachín el cual no puede moverse debido al dolor y calsancio, El no muerto está por atacarlo pero una espada lo atraviesa, Albert nota que es Dost, Este lo ayuda a levantarse aunque nota como el cuerpo de Musashi, Se encuentra lleno de heridas y apenas logra mantenerse de pie, Dost le dice que no hay resentimiento si cubre la espalda de Musashi, Este solo asiente con la cabeza y entre los dos buscan con la mirada al monstruo, Este entonces desde un callejón lanza una maldición de muerte, Dost al ver el ataque empuja a Musashi y lo recibe de lleno, Musashi ve a Dost y nota como perdió la vida en un instante, El espadachín del enojo corre así al monstruo pero este no lo deja tomar ventaja, Creando una estructura de hielo con la que atrapa al samurai, Musashi al verse atrapado golpea con toda su fuerza el hielo, Destrozando la estructura al chocar su espada, El lich se ve asustado del poder que posee Musashi incluso en ese estado, El lich entonces carga un gran ataque de energía para destruir a Musashi, Este pese a su gran demostración de fuerza, Se encuentra luchando por mantenerse en pie y seguir respirando, Ya que el daño acumulado de todas sus peleas lo está haciendo morir lentamente, El lich carga su ataque en forma de haz de luz que atraviesa a monstruos, Escombros, casa y edificios, Recorriendo un kilómetro y medio en solo un segundo, El lich tras hacer este ataque intenta empieza a descansar, Pero Musashi aparece detrás suyo y logra volver a atravesarlo por la mitad, Después corre a la casa donde se encontraban Aro y Cecily, Estas se ven bastante cansadas, Musashi les dice que ya no puede seguir peleando así que deberán eliminar ya al monstruo, Cecily se levanta con algo de dificultad, Y logra ver en la entrada de la casa al lich, Entonces usando todo lo que le quedaba de Manausa, Expulsar no muerto destruyendo a este monstruo, Pero tras hacer esto cae noqueada mientras algo de sangre sale de su nariz, Aro se alegra pero ve como las heridas en el cuerpo de Musashi, Nuevamente se abren y está desbordando sangre por todo su cuerpo y le habla, Musashi no te ves nada bien, Que se supone que te paso en la noche, Yo estaba entrenando, Vi a muchos Goblins y los asesine, Pero un grupo de Trolls me atacó, Logre asesinar a dos de estos pero otros tres junto con el que creo era su líder, Fueron por ustedes y los ancianos, Eso lo explica, Nosotras nos despertamos al oír una explosión, Y vimos como parte de la casa había sido destruida, El anciano tenía una armadura y una gran espada, Y estaba afuera peleando con un troll con armadura al lado, Estaban los cadáveres de otros dos, El anciano intentó derrotarlo pero el troll líder lo aplasta usando su mazo, Yo intenté usar mi magia contra el monstruo pero no parecía inmutarse por mis ataques, Después la anciana nos dijo que nos fuéramos, Y con magia nos transportó lejos de ahí a las afueras del pueblo, Al llegar avisamos a los aventureros del ataque, Y empezamos a alistarnos pero en menos de dos horas el troll llegó solo, Varios aventureros salieron al ataque pero con una esfera invoco a cienos de monstruos, Junto con él, llevan varias horas destruyendo el pueblo, Mientras que varios aventureros han intentado detenerlos, Esto es muy malo, pero se reconocer cuando perdemos una batalla, Ahora deberíamos retirarnos y dejarles el pueblo, Ni lo sueñes, un demonio carmesí nunca se rendiría y menos frente al rey demonio, Quisiera poder ayudarte, pero en mi estado actual no puedo seguir peleando, Gaste toda mi fuerza esquivando el ataque final de ese monstruo y Cecily no puede levantarse, Tal vez tengas razón, pero como huiremos de aquí, Toma a Cecily y llévala contigo, Los tres juntos nos abriremos camino afuera del pueblo y veremos como llegar a la capital, Arué toma a Cecily a sus espaldas y la lleva con ella, Mientras que Musashi usa su nogachi como bastón, Al salir de la casa empiezan a abrirse camino entre callejones, Para acercarse a las afueras del pueblo, Pero varios monstruos se lanzan a atacarlos, Por lo que Arué empieza a gastar el mana que le queda en destruirlos, Tras varios minutos se acercan a las afueras del pueblo, Pero un grupo de esqueletos y goblins que estaban cuidando que nadie escapara se lanzan contra ellos, Arué lanza un último ataque mágico y logra destruir a algunos de estos monstruos, Pero no logra eliminar a todos, Así que un grupo de esqueletos se lanza contra ella y antes de atacar la Musashi se lanza bloqueando los ataques, Pero cayendo al suelo por dejar de usar su espada como apoyo, Arué intenta alejarse junto con Cecily, Pero un esqueleto se lanza a atacarla y le abre una herida en el lado derecho del abdomen, Arué grita del dolor, Musashi intenta levantarse pero desde el suelo varios esqueletos lo atacan, Esto logra bloquear sus ataques desde esa posición y después le grita a Arué, Esta lo voltea a ver y ve como Musashi le lanza su otra espada, Arué la agarra en el aire y con esta decapita al esqueleto que la atacó, Después va con Musashi e igualmente separa sus cabezas, Entonces intenta ayudar a Musashi a levantarse, Pero este le grita diciendo cuidado, Y Arué al voltear ve como los esqueletos siguen de pie a punto de atacarla, Esta intenta bloquear los ataques pero al no saber usar la katana bien termina recibiendo algunos cortes, Musashi desde el suelo lanza su nudachi, Atravesando por la mitad a varios esqueletos, Arué entonces corre hacia estos y usando toda su fuerza logra destruir sus cuerpos por la mitad, Después toma la espada de Musashi y le entrega sus dos armas, Musashi le dice que solo le de su katana larga ya que, Ella le será más útil tener un arma que él en ese estado, Entonces el equipo sigue avanzando y logran salir del pueblo, Entonces caminan durante horas hasta alejarse varios kilómetros del lugar, Hasta que Arué y Musashi caen noqueados del cansancio, Al siguiente día Musashi despierta y ve como su cuerpo está curado casi por completo, Entonces voltea al lado y ve a Cecily curando las heridas de Arué, Este toca su hombro y la saluda, Cecily se ve feliz de ver despierto a Musashi, Por lo que le dice alegremente, Al fin despertaste no sabes como me alegro, Pensé que te tomaría más tiempo recuperarte, Al parecer eres realmente fuerte, Me alegra mucho haberte conocido, Gracias por el cumplido, Pero las fuertes son ustedes dos, Pelearon contra los monstruos solas y defendieron el pueblo sin necesidad de mi, Soy yo quien debería agradecer haberlas conocido, Sin ustedes dos habría muerto cuando llegue a este mundo, El Grimorlog me hubiera asesinado de no ser por ti, El Troll me hubiera asesinado de no ser por la intervención de Arué y tuya, Y una vez más mi vida fue salvada por ustedes, Gracias compañeras. No tienes que ser tan formal Musashi, Somos tus amigas, Pero no te infravalores, Tú también hiciste un gran trabajo, Enfrentando a los Goblins y Trolls por tu cuenta la otra noche, Pero me pregunto como es que lograste derrotar a dos Trolls, Cuando unas horas antes no pudimos con uno solo. Bueno, apenas empiezo a entender las armas que me dio la diosa Eris, Pero estas se adaptan a mi, Me dan fuerza conforme a mi determinación y coraje, Son un vínculo con mi espíritu de lucha, Así que, Mientras más determinado esté en ganar una batalla, Más poderosas son, Y aumentan mi poder en el combate, Esto lo note ya que en el momento, En que pensé que ustedes y los ancianos, Morirían si no los ayudaba, Logre aumentar mi poder, Y logre asesinar a los dos Trolls, Y durante el ataque el Lix lanzó un hechizo, Que me hubiera dado sin duda, Pero cuando recordé el sacrificio de Dost, Y que ustedes dos esperaban por mi, Logré dar toda mi fuerza así escapando del ataque. Así que creo que empiezo a comprender las palabras del anciano. ¿Cuáles palabras? Una persona fuerte no es quien pelea mejor, Sino quien tiene una buena razón para pelear. ¿Y cuál es tu razón para pelear? Siempre fue ser el más fuerte bajo los cielos, Y volverme una persona invencible, Pero creo que era un motivo ridículo, No es así. Al fin y al cabo, Invencible es solo una palabra, Así que ahora tengo una buena razón para pelear, Proteger a las personas del sufrimiento, Y poder expiar mis asesinatos. Esa es buena frase, Debo apuntar eso también. ¿Eh? ¿Dijiste algo Cecili? Yo no, Pero creo que Arue está escribiendo lo que dijiste. Espera. Arue está despierta. Hola Musashi, Bueno tú sabes, Como escritora debo apuntar todos los acontecimientos importantes, Aparte que los demonios carmesinos recuperamos rápidamente, Y debo admitir que gracias a Cecil y mis heridas no son un problema. Entonces alguna tiene un plan de cómo llegar a la capital. Tal y como te dije nos tomaría meses llegar caminando, Pero si algún pueblo cercano al de Axel sigue existiendo, Podríamos tomar caballos y emprender camino a la capital. Bien, Creo que todos estamos recuperados ahora, Es hora de seguir con nuestro viaje amigas. Musashi, Entiendo que para ti el pueblo de Axel, No sea tan importante ya que no llevabas mucho tiempo en él, Pero no deberíamos ayudar a destruir a los monstruos que aún quedan, E intentar reconstruir el pueblo de Axel. Diablos es cierto, Las personas del pueblo seguirán ahí peleando, Debemos ir de inmediato. Bien dicho Musashi. El equipo va corriendo en dirección al pueblo, Y al llegar solo ven escombros, Y ni un solo monstruo en las cercanías. Entonces estos al entrar a los escombros del pueblo, No ven nada más que cadáveres y sangre, El equipo busca algún sobreviviente en algún lado, Pero al pasar de las horas se rinden y deciden irse. Alejándose del pueblo, Estos ya en las afueras oyen una voz desde la lejanía, Al voltear a ver notan como Chis corre así a ellos y entonces les habla. Están bien todos, Como me alegra saber eso, Pensamos que no quedaba nadie en el pueblo, Estábamos por irnos, Pero tuve un presentimiento que estaban aquí. ¿Qué pasó Chis? Cuéntanos. Bueno tras varias horas decidí junto a Yunyun, Llevarnos a toda la gente posible lejos del pueblo, Así que nos abrimos paso hasta alejarlos lo bastante, Para que no los encontraran, Después junto a los últimos aventureros, Que quedaban en pie enfrentamos a los monstruos, Pero nos terminaron derrotando, Estuvieron a punto de asesinarnos, Pero un hombre con una capa blanca, Apareció y nos llevó fuera de ahí, Los monstruos al ver que no quedaba nadie vivo, Regresaron por donde vinieron, Por lo que entendimos al interrogar a los monstruos, Planean un ataque a gran escala contra la capital, Y simplemente querían destruir todos los pueblos cercanos, Para evitar que hubieran refuerzos o les quedará a donde huir, Esto es muy malo, Me pregunto por qué el rey demonio tomó una decisión estratégica tan terrible, No lo se Musashi, Tal vez tu tengas algo que decirnos, Pensé que te trajeron los dioses aquí para dar un mensaje a Kazuma no, Diablos es cierto, El rey demonio fue asesinado, Seguramente sus fuerzas buscan tomar la capital, Y reconstruir su imperio desde esta, Para asesinar a quien destruyó al rey demonio, Musashi esas son muy malas noticias, Pero si logramos informarle a la princesa Iris, Sobre esto podrán tener una buena estrategia, Pero aún tenemos el problema de que nos tomará mucho tiempo llegar a la capital, No se preocupen por eso, Gracias a un sello de teletransportación de Whis, Podemos llegar de inmediato, Tris, Aún así, No conocemos el hechizo de teletransportación, Sin Whis aquí el sello es inútil, Whis y Vanir están lejos del pueblo junto con Yunyun y otro más, El mismo hombre los trajo aquí para ayudarnos, ¿Quién es ese hombre? No lo sabemos Musashi, Pero es un aliado así que debemos ir con el resto de inmediato, Tris empieza a correr, El equipo la siguen y entonces llegan con un grupo de personas, Los cuales se encuentran descansando, Tris le habla a Whis, Esta va con ella y al ver al equipo se presenta, Pero Tris le dice que deben ir a la capital para avisar sobre lo ocurrido, Whis asiente y le pide a Vanir que cuide a los sobrevivientes del pueblo de Axel, Ya que ella irá a la capital y de ahí a destruir al ejército del rey demonio, Después de decir esto está por irse, Pero Yunyun les dice que la esperen, Entonces Arué y Yunyun se saludan, Y Yunyun les dice que quiero ayudarlos a vengarse del ejército del rey demonio, Whis entonces teletransporta al equipo de Musashi, Tris, Yunyun y a ella a la entrada de la capital del reino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Musashi Miyamoto el espadachín legendario de Japón Si señorita Aqua, el mismo Musashi Miyamoto Entonces que haces aquí Le acabo de decir, Eris me envió para avisarles que el rey demonio fue asesinado No pudiste llegar antes de que capturaran a Kazuma, Darkness y Ben Los dioses son realmente molestos Como sea, si capturaron a sus compañeros nosotros los rescataremos